Jajajaja Jajajaja Eh... Hola, colegas, eeeh Ay, Dios mío Me están jodiendo terriblemente Es la segunda vez que trato de hacer este video, eeeh Hace un rato, trate de hacer este video Y... Elimine todo lo que hice Porque me cago tan feo Bueno, como saben, hace un Unos minutos o no sé, media hora No sé qué tanto tardará de subir este video Hasta que suba Bueno, ya saben que acabé de subir un video de mierda donde me jodieron Bueno, que se fueron mis primos y que volvió otro a meterse Ok, todo esto lo acabé de decir hace un rato Y me estaba quejando y todo Porque bueno, tengo un montón de bronca, etc Y les quería mostrar algo que, bueno Cuando yo tengo bronca, suelo hacer una cosa Y me chupaba un huevo que estén todos acá metidos O sea, que haya gente acá me chupaba un huevo Me dio bronca y suelo hacer una cosa Y lo hice Y esta mierda no estaba grabando O sea, el audio, el micrófono No estaba grabando No sé, me escuchaba una mierda Y yo como un idiota hablando acá Y me doy cuenta que el sonidito del volumen Que supuestamente me tendría que marcar No estaba subiéndose O sea, que hasta esta mierda me caga No puedo ni siquiera desahogarme tranquilo Genial Y bueno, ahora sí Lo que yo quería mostrarles Que no me importa que esté gente acá Pues bueno Tengo bronca y cuando tengo bronca suelo hacer algo Que espero que ahora sí me funcione Y que todo ande bien Así que ahí va Y bueno Eso que acaban de escuchar Mis queridos anfitriones Bueno, no sé qué mierda Eso que acaban de escuchar No, no fue puesto sobre el audio de este video No, no fue una música que yo puse Para que ustedes escuchen desde mi PC No, eso que ustedes acaban de escuchar Fueron los parlantes al máximo volumen Dándole al micrófono O sea, que mi habitación era como, no sé Una disco Había una música impresionante Tengo la tele bastante alto Para poder hablar normalmente Me importa un carajo si me están escuchando O sea Llevo dos semanas Haciendo lo que quieren O sea, callándome No hablando tanto No expresándome de la forma que quiero Dos semanas En cierto momento tenía que explotar Ahora se fueron mis primos Los mandé una patada en el orden Eh, bueno, se fueron Así que no me pueden pedir que me controle Así que aunque me estén escuchando Que posiblemente me escuchen O lo vayan a hacer ahora Con lo que voy a hacer a continuación No me interesa Lo voy a hacer de toda manera De toda manera Ay, se siente tan bonito poder hablar bien Y no estar hablando así bajito Como lo suelo hacer en los videos que estuve grabando Bueno, videos que ustedes Este video que lo van a ver ya O sea, en cuestión de minutos En cambio, todos los que van a ver Después ya los vine grabando durante la semana Pero bueno Eh, este lo están viendo en exclusiva Por así decirlo Porque va a ser el primer video Que voy a subir Después de que se fuese un mis primo Bueno, más bien el segundo Porque ya subí una de un minuto y pico ¡Ah! Me cansé, ¿o qué? Eh Ah, sí, aquí va A ver cómo sale esto Eh, ustedes no escucharán la música Pero la voy a poner, creo, de fondo Así que No importa Alguna edición rara voy a hacer Y si no se me va a cagar Pero ya no sería novedad Bueno, bueno Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Mi novia es un imán de pollas Mi novia tiene que follar Ella es caliente No puede parar Desde el escenario tomando alcohol Propina para el hombre Que toque la campana emborracha Le gritará como loca Chica sucia Baila con chicos de otras ciudades Agárrala Tu arruda Métete con ella Y te va a joder Nadie sabe realmente Si ella está ebria o está drogada Pero ella vendrá a mi casa esta noche Me gusta agitar el trasero Lo mueve a su ritmo A ella le gusta agitar mi pelo Cuando le hago rechinar los dientes Me gusta desvestirla Ella extraviza hasta el final Sabes que no hay duda alguna De que ella es una Bad, bad, girlfriend Tanga roja y haciendo la fiesta Ama esta canción y la canta Vamos juntos Vuelvo solo Nos vemos cuando vuelva a casa Nadie sabe realmente Si ella está ebria o está drogada Pero ella va a regresar esta noche a mi casa Digo nadie sabe realmente Hasta que punto puede llegar Pero lo voy a descubrir más tarde esta noche Me gusta agitar el trasero Lo mueve a su ritmo A ella le gusta tirar de mi pelo Cuando le hago rechinar los dientes Me gusta desvestirla Ella extraviza hasta el final Sabes que no hay duda alguna De que ella es una bad, bad, girlfriend Se toma el tiempo de arreglar las cosas Pero no está mal Que ella quiera tener el momento de su vida El momento de su vida Es una revista Si lo descubres se termina Es que el gatillo El futuro se acaba Y se fue Y los ahorros te pierdes El dinero bastado Mira alrededor Y todo lo que veo No es bueno Es malo y feo Vaya extraviza Y se arregla Para hacerlo Sus futuros Erex Mister Connelly Ok, la refer Le gusta agitar el trasero Lo mueve a su ritmo A ella le gusta tirar de mi pelo Cuando le agorrechinar los dientes Me gusta desvestirla Y es trasero Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, como mierda Puedo haber nacido Puedo haber nacido Como yo Bueno, acá estamos Eh, wow Oh, dios mío Mis manos son tan Bueno, no importa Eh, bueno No sé qué mierda Salió de esto Eh, me equivoqué Demasiado Demasiado Pero bueno Voy a tener que editar todo Eh, voy a hacer una edición De la puta madre El video completo No tiene ni idea De cuánto dura Pero bueno No voy a decir nada Eh, bueno Me expresé lo más que pude Con Es como largar Todo lo que tengo Acumulado ahí Y estalló O sea Eyaculé por la boca Eh Eh Que ejemplo de mierda Que vine a dar La puta Bueno Adiós Adiós